Los jefes de bloque decidieron agendar para este martes la elección del Contralor General de Cuentas a partir de las 14 horas en el Congreso de la República. Según lo detalla, el diputado Carlos López Maldonado, tercer vicepresidente de la Junta Directiva, explicó que en este caso se procederá con la elección correspondiente de la nómina de los seis candidatos que existen actualmente, que recordemos que los mismos son Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Adriana Esteves Clavería, Marvin Antonio Verdugo, Frank Bode Fuentes, Julio Toniel Roca Morales y Jorge Luis Maldonado. Pues la elección de Contralor General de Cuentas, ¿verdad? Ya el plazo constitucional está vencido, la lista llegó la semana pasada y pues se está agendando para poderse hacer la elección el día de mañana. Al mismo tiempo, según lo recordó Carlos López Maldonado, únicamente se necesita que se obtenga una mayoría simple en los candidatos para poder obtener el cargo de Contralor General de Cuentas, es decir que por lo menos se deben de tener 81 votos a favor para que pueda ser electo. Ahí es con 81 votos, mayoría simple y pues ya es decisión del pleno quién será, ¿verdad? Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.